bienvenidos y bienvenidas estimados y estimadas estudiantes en el siguiente video trabajaremos con un ciclo mientras en DFB en diagrama de flujo realizando un ejemplo muy sencillo es un ejemplo que vimos en la tutoría presencial el cual le especifica al usuario que le de un mensaje le especifica cuántas veces quiere que se muestre ese mensaje y lo muestra las veces que indicó el usuario y en lo primero que vamos a hacer es trabajar con una variable que se llama mensaje va a ser de tipo carácter y luego cantidad de mensajes que va a ser de tipo entero y por supuesto un contador que va a ser de tipo entero cantidad de mensajes contador etcétera bien vamos a decirle al usuario que nos dé vamos a decirle que nos dé que digite un mensaje que digite un mensaje después vamos a decirle que nos digite la cantidad de veces que desea que aparezca el mensaje que desea que aparezca el mensaje ok y entonces vamos a leer acá cantidad de mensajes voy a revisar nada más si lo digite bien cantidad de mensajes ajá mensajes hay que corroborarlo para estar muy seguros vamos a ver que más bien ya tenemos el mensaje bueno la solicitud y lectura del mensaje la solicitud y lectura de la cantidad de mensajes y ahora vamos a usar el while que es este que está acá que es un loop que es el perdón este el while el otro es el for pero este es el que vamos a utilizar el while que es un loop o un ciclo que es el ciclo mientras entonces lo vamos a poner acá ya está el mientras y vamos a decirle mientras contador voy a poner aquí el momento el sea menor sea menor sea menor a cantidad de mensajes quiere decir que mientras contador sea menor a cantidad de mensajes va a ser lo que vamos a mostrarle aquí que es que imprima el mensaje vamos a ponerlo así mensaje dos puntos pongamos mensaje lo que nos hace falta en este caso es incrementar el contador recuerden que el tiene que irse incrementando para que en algún momento llegue a ser superior a cantidad de mensajes o igual a cantidad de mensajes y sale del ciclo entonces al contador contador, asígnele lo que tiene contador más uno eso es todo vamos a ejecutar esto vamos a ver, corramos la opción primero mensaje, esta es la declaración e inicialización de variables, digite un mensaje lo leemos le solicitamos que digite la cantidad de veces que desea que aparezca el mensaje al usuario y lo leemos acá tenemos un ciclo mientras con la condición que dice contador mientras contador sea menor a cantidad de mensajes y aquí una función una instrucción para escribir que es el mensaje que se va a imprimir y aquí le incremento el contador ok, muy bien ejecutamos esto a ver digite un mensaje y continuar hola no recuerdo si tenía que ponerlo entre comillas pero voy a hacer la prueba ajá, exacto tengo que ponerlo entre comillas hola y hola eso es una característica de FB que no me agrada mucho pero bueno así que hay que trabajarlo digite la cantidad de veces que desea que aparezca el mensaje obviamente esto no lo necesitamos entre comillas puesto que es un número cinco digamos cinco veces aquí está el mensaje hola uno dos tres cuatro cinco y luego aquí si ya lo voy a continuar debe finalizar ok ahora aquí le podemos modificar un poquitito esto podemos poner mensaje le vamos a dejar unos comillas aquí la idea es que ponga mensaje uno mensaje dos mensaje tres mensaje cuatro podemos ponerlo aquí así contador coma un punto para que aparezca el número de contador que aparezca un punto y le diga mensaje y luego el mensaje aquí lo que podemos hacer el contador está inicializado en cero tenemos dos opciones o le ponemos aquí un más uno esto no está incrementando el contador lo que está haciendo es que a la hora de mostrarlo si contador es cero le suma uno o sea el contador va a empezar a a mostrarse con un uno ok luego se va a mostrar con un dos con un tres con un cuatro con un cinco etc pero no lo está incrementando el incremento solo se da aquí que es donde lo estamos asignando voy a correr esto de nuevo digite un mensaje hola de nuevo dite la cantidad de mensajes que desean por ejemplo tres ven el uno y el mensaje que dice hola continuar dos y mensaje tres y mensaje y termino ok básicamente es eso ahora que pasa si en esta condición ponemos un menor o igual son detalles a considerar puesto que si ponemos un menor o igual la cantidad de mensajes nos va a mostrar un mensaje de más porque va a tomar en cuenta el cero el uno el dos y digamos que llega hasta tres si toma en cuenta el tres ya lo ha mostrado cuatro veces empezando desde el cero dos opciones o dejamos este así un menor que cantidad de mensajes o ponemos menor o igual aquí pero el contador lo inicializamos en uno y no en cero si lo hacemos así este paso no sería necesario el más uno solo ponemos contador son formas de verlo ok y repito esta parte este contador más uno aquí esa suma solo la hace al momento de mostrarlo no no está haciendo un cambio de valor en la variable ok ese cambio de valor en la variable ese incremento lo hace aquí no aquí esto solo a la hora de mostrarlo para que no nos tire un cero a la hora que está mostrando el el mensaje vean si lo que pasa es cuando lo quito voy a volverlo a correr rápidamente ajá voy a decirle que me dé tres ven aquí hay un cero y eso está uno no empieza a contar desde cero empieza a contar desde uno uno dos y sale ok básicamente esa es la única modificación que hay que hacerle más uno listo un cero